Bueno Cristian, aquí en el campus, en el Tenerife Basketball Academy, ¿qué tal ves el campus? Muy bien, sobre todo muy contento de que me hayan invitado, para mí es un placer pasar tiempo con los jóvenes de nuestras islas, ya sea en mi isla que hay Gran Canaria o aquí en Tenerife, siempre estoy encantado y sobre todo el campus de Jacobo, aparte de compañero, un gran amigo mío y para mí es un orgullo estar aquí. ¿Cómo ves a Jacobo de un monitor de campus? Lo veo bien, lo veo bien, muy suelto, lo veo bastante moreno, eso es que ha disfrutado de su verano hasta el día de hoy, y flaco y fuerte, que sé que es un tío que desde que puede y tiene tiempo se machaca en el gimnasio. ¿Tú eras de campus cuando eras niño? Siempre, siempre iba al del Granca, a los de mi hermana, siempre me invitaban y algunos que hacían por ahí el claret y tal, tenía la suerte de que me invitaban, porque como era jugador del Granca y tal, me solían invitar a varios campus y me encantaba, sobre todo los típicos campus de las que hacías noche ahí, al final, aparte del baloncesto, conocer gente, hacer amistades, era lo que más me gustaba. Tú has venido aquí hoy de invitado estelar al campus, ¿recuerdas cuáles eran los jugadores invitados cuando tú eras niño? Claro, con Marcus Norris, me acuerdo que me regaló su gorra, Marco Corí, Roberto Guerra, que al día de hoy es un muy buen amigo mío, Sabané, que al día de hoy es el jefazo del Granca, pues jugadores así, ¿no? Al final siempre eran jugadores que pasaban por el club, Jesse Carroll y Jason Clay, me acuerdo también, que era el jugador favorito de mi madre. Y estás en este parón de verano, descansando, recogiendo un poquito lo que es el descanso después de una gran temporada, para recargar pilas de cara a la próxima, donde vas a repetir en Granada. Sí, súper contento, ¿no? Ya va a ser mi cuarta temporada ahí, me siento uno más de la casa. Yo he terminado a contrato y la verdad es que las negociaciones fueron muy, muy sencillas, porque por ambas partes había bastante predisposición y, como dices, ¿no? Ahora vengo de 17 días de estar en Indonesia, desconectando, descansando el cuerpo, que ha sido una temporada muy, muy dura y ahora toca machacarse, ahora voy a estar aquí un mes trabajando y entrenando para llegar en condiciones más óptimas a la pretemporada. ¿Cómo viste la temporada? Bien, muchos altibajos, empezamos muy bien, tuvimos una pretemporada muy, muy, muy complicada, muchos nervios, empezamos muy bien la temporada, cinco victorias, una, dos derrotas y después fue la mala suerte, ¿no?, de las lesiones, donde se nos lesionan tres de los cuatro fichajes y ahí tuvimos un balance de, si fue once o doce derrotas seguidas, que fue muy complicado de sobrellevar, pero siempre hacíamos mucho trabajo grupal y nuestro entrenador nos ayudaba mucho a la hora de que el momento iba a llegar, ¿no?, de que no podíamos tirar la temporada por la borda porque nos había costado a todos muchísimo estar donde estábamos y ahí se vio al final, ¿no?, hicimos unas cuantas incorporaciones de calidad que en los últimos cinco partidos ganamos tres y eso fue lo que nos dio ahí ese empujón para conseguirle el objetivo. ¿Y cómo viste a Jacobo? Muy bien, como lo hablaba antes y decía que Jacobo es un tío que, un tío muy ambicioso, muy ambicioso, entonces hubo momentos de la temporada en los que no jugaba y el tío estaba ahí nervioso con ganas de jugar porque al final todo jugador quiere jugar lo máximo posible y nosotros pasamos muchas horas juntos porque somos canarios, somos muy buenos amigos y porque éramos compañeros de habitación y nos apoyábamos el uno en el otro y yo siempre decía, tío, no puedes hacer otra cosa, esto es lo que hay, ahora mismo tú lo que puedes hacer es seguir trabajando, que yo sé que tu momento va a llegar, tío, tú confías, ya sea por una cosa u otra, que tu momento va a llegar y llegó hoy, lo aprovecho genial y yo creo que es un tío, pues, óptimo para esa categoría. ¿Cómo ves ahora el hecho de que se haya ido del equipo? Ah, es una pena, ¿no? Lo estuvimos hablando porque teníamos un muy buen sector nacional, la brasa española que llamábamos nosotros ahí dentro del equipo y al final Jacobo es un tío que te da mucho dentro de la pista pero también te da mucho fuera porque es una persona con la que puedes hablar de muchísimos temas, un tío que opina, que no se moja y al final, pues, esa baja notoria en el vestuario se va a notar, él lleva dos años en el equipo y al final se hizo un hueco dentro del vestuario nada más llegar y se le va a echar de menos. ¿Cómo has visto y cómo ves desde afuera lo que es el baloncesto de aquí, de Canarias? Hombre, pues, creo que es algo que siempre, no criticaré, pero haré un poco hincapié en el que creo que se puede aprovechar mucho más la materia prima que tenemos aquí, ¿no? Tanto el club de Tenerife como el club de Gran Canaria tienen una muy buena cantera y siempre pensaré y siempre apoyaré que salgan nuevos talentos, al final tenemos unas instalaciones y un prototipo de club y de todo para poder sacar jugadores de calidad que los hay. Aquí en Canarias hay mucha gente con mucha calidad, mucho desparpajo y mucho talento que lo que hay que hacer es darle paciencia y confianza y al final es eso lo único que siempre echar en falta aquí en esta isla, tanto en, bueno, en toda prácticamente, porque al final te tienes que ver jugadores de aquí, de estas islas, que se tienen que ir fuera, ¿no? Buscarse un poco las castañas y eso será el único punto así negativo, por así decirlo. Ahora creo que Sergio Rodríguez terminó también contrato con Iberostar, a ver dónde cae, a la sea cerquita. Guerra Renovado, Fran Guerra Renovado. Fran Guerra Renovado. Es significativo que solo dos canarios, los dos aquí en Tenerife, el único gran canario que hay no está en su isla, en Gran Canaria no hay ninguno, en el equipo profesional, un poco significativo ese detalle. Sí, yo creo que cambiará mucho ahora, te hablo de Gran Canaria, que es lo que sé, y la verdad es que yo aquí del club de Tenerife no tengo ni mucha idea porque tampoco he estado aquí mucho, pero en Gran Canaria yo tengo claro que con la llegada de Sabanea a las riendas eso va a cambiar, porque siempre fue una persona y sobre todo un compañero que confiaba mucho en la cantera y no tengo ningún tipo de duda que de aquí a unos años, pues si alguno vale, estará. En Granada tú estás muy cómodo, estás muy bien, pero ¿para cuándo verte de amarillo? No lo sé, no tengo ni idea, al final siempre le hablábamos antes allí con los chicos que ese siempre es el sueño de todo canterano de un club isleño y para mí sería un orgullo llegar a representar cuando pudiera la camiseta de mi isla, sería el mayor orgullo que pudiera tener, sería mi sueño a día de hoy, el día de ayer mi sueño era jugar en ACB y a día de hoy, si me tengo que promener otro sueño, llegar algún día a jugar en mi isla. Muchas gracias, Cristian. A ti.